Para realizar mi sueño creer, volviendo a empezar como realizaré Y tan lejano amor, lo único que sé, es que yo no sé quién soy, de dónde vengo y voy Desde que te vi, mi identidad perdí, en mi cabeza estás, solo tú y nadie más Y me duele al pensar, que nunca me os harás, de mi enamorarte, mírate El día que de mí te enamores yo, voy a ser feliz y con puro amor Te protegeré y será un honor, dedicarme a ti, eso quiera Dios El día que de mí te enamores tú, voy a ver por fin de una vez la luz Y me desharé de esta soledad, de la esclavitud Ese día que tú de mí, amor, me enamores tú Veré por fin de una vez la luz Desde que te vi, mi identidad perdí, en mi cabeza estás, solo tú y nadie más Y me duele al pensar, que nunca mío serás, de mi enamorarte Mírate El día que de mí te enamores yo, voy a ser feliz y con puro amor Te protegeré y será un honor, dedicarme a ti, eso quiera Dios El día que de mí te enamores, voy a ver por fin de una vez la luz Y me desharé de esta soledad, de la esclavitud Ese día que tú de mí, amor, te enamores tú Veré por fin de una vez la luz Veré por fin de una vez la luz